Crecimiento y decrecimiento ¿Gabriel esto te va a dar a ti también? Sí A ver, crecimiento y decrecimiento hay que hacer la derivada la primera derivada igual a la 0 ¿Qué es lo que no te sale a ti? No, primero te ha pedido Hace la primera derivada ¿Qué es lo que no te sale a ti de esto? Es que pone el decrecimiento y eso y los extremos relativos Los máximos y los mínimos Pero se hace todo lo mismo Esto parece un botenesco ¿Vale? Tú igualas esta 0 Porque hay que hacer igual Tú lo igualas a 0, ¿vale? Y ahora hace Lo multiplico todo por X cuadrado ¿Sí o no? Me queda X igual a 1 Pues ahora viene lo del Nesquiz Te hace una redita Con lo que viene del Nesquiz Ya, ya Y con el 1 Pues no igual Que un tío ha abierto un Nesquiz Y tenía 250 de cocaína ¿Qué dice? Que sí, que sí Que lo lleva a la policía Lo lleva a la policía Hoy me ha salido a la pista No, pero la llena Paz un número a la izquierda El 0 Y a toda la derecha El 2 Y hace F' de 0 F' de 0 No lo puedo hacer Vamos a jugar el menos 1 Menos 1 F' de menos 1 Sería menos 1 Menos 1 Menos 2 Negativo Si es negativo Es decreciente ¿Vale? Y luego coges el 2 ¿Y el 2 cómo sale? 0,5 ¿Cómo sale el 2? 5 dividido entre 100 es 0,05 Ahí está Positivo Tú lo haces con la calculadora si quieres Y te das cuenta De esa reposición Creciente Pues entonces el 1 es un mínimo Y eso es lo que tiene que hacer con todo 2 Pero acá está Demostrarlo numéricamente Lo del mínimo Tú tienes que hacer Un número que te salga negativo Y otro positivo ¿Vale? Pero como era el mínimo ¿Qué? Como era el mínimo Ah, demostra que es un mínimo Para demostrarlo tiene que hacer La segunda derivada Pero es como un rollo Hacer la segunda derivada Yo no, yo lo hago así Con la ranga Y no te dicen nada No lo demuestro No lo demuestro No lo demuestro Esa